¿Se acuerdan de la reacción de unos pibes que yo había reaccionado? De estos artistas. Que yo lo había reaccionado en los videos en YouTube. No sé si lo llegaron a ver. Bueno, hoy, hoy sacaron tema nuevo. Y la verdad no lo llegué a escuchar todavía. No lo escuché. Pero, hoy lo vamos a reaccionar. Lo tengo acá. Se llama el tema Quizás. Vamos a escucharlo. Así que pónganse cómodos, cómodas. Acostados si están o están tomando el té o están comiendo, no sé. Y disfruten, loco. Vamos a reaccionar al tema de estos pibes. Que la rompen. Fuera de jodas, amigos. La rompen. Vamos a reaccionar al tema nuevo de los muchachos. Lo tengo acá. Así que, pónganse cómodos, loco. Y disfruten. Quizás se está confundiendo lo que es importante. Sé que una vez estuvo bien, pero eso fue antes. Yo tengo la ambición de Pablo. Voy a vivirlo, voy a contarlo. Ahora solo sumo, Lucas Brogan. No salgo de noche y la luna llora. Desde que lo entendí, duermo pocas horas. No voy a vivir de lo que no apasiona. No voy a cagarla al final, la hay gotze. Trabajaré en mis conexiones. Como once, escucharé las voces de quienes me conocen. Y en mi equipo jugarán lo que es la de cosas. Me compraré una llaveiro y miré al sur. Pa' comprender el frío de ese color azul. De tanto jugar a las cartas como Christian Dior. Quizás logre entender el mundo y que yo no cuento. Voy a callarme pa' que mi canción no hablen por mí. I want a entender más de mí que los que hablan. Entender el mundo y que yo no cuento. Como entre este pibe me encantó, bolete de Scatriel, seguro. Ah, ese pibe es un capo bolcho. Voy a callarme pa' que mi canción no hablen por mí. I want a entender más de mí que los que hablan ahí. Me te empujo y yo soy como Kai y Napoli. Sobran los giles cuando... Muchachos, si piensan que el tema de la cámara se ve todo... De mi cámara se ve mal, ¿no? Creo que es así el video. El video es así. No te veo mucho más feliz. Veo mi vida y el indá como campeón en ring. Viví la suya y sé que mientes más que en el clarín. Vamos a ver cómo costó todo y sin juniar el fin. Si los errores fueran flores ya pasé malín. En esta vida tenés que saber que cuesta y cuesta. Y de tus mil preguntas quizás nunca haya respuesta. Pero a mi hambre de ganar eso no le molesta. Que sea difícil más si quieres redoblar la apuesta. Es que quiero esta vida, no me sirve otra. Sería como ver a Messi sin la pelota. Sería como ver a Messi sin la pelota. Sería como aquel que sacrificó a su hijo. Porque en sus decisiones no fue tan prolijo. Y si sos Gil ya no me desquito. Estoy focus atendiendo mis asuntos. Soy un tipo disco, no me tildes de sencillo. Acá el brillo es natural, no tenemos ni un truco. Canto retruco y no me rindo, dejo todo acá. Cuando lo hago, dejo claro mi totalidad. Que no hago esto por regales ni por falsedad. La voz por mí, por mis principios, eso es prioridad. La voz pa' que los míos cosen. Para que ella me dé su mejor esposa. ¿Qué va a pasar después? No, ni yo no sé. Soy tan peculiar que mi rumbo no los desinfra ni los dioses. Amigo. No, no, no. Vamos a escucharlo de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Porque me encantó, boludo. Guacho. Qué buena letra los pibes hicieron, guacho. Quizás se está confundiendo lo que es importante. O sea, ustedes escuchen bien las letras. Entiendan las letras porque ahí llega. A mí me llegó. Amigo, escuchen bien las letras. ¿Alto temó o no, Pato? ¿Temón? ¿Qué es eso, Lauti? Unos temas de los muchachos, pa. Quédate tranquilo y quédate ahí analizando las letras, papi. Alto tema. Amigo, amigo, me encantó. Es buenísimo, es buenísimo. Es la primera que lo escucho, boludo. Me encantó, boludo. Es buenísimo. Escuchen la parte, creo que entra, la parte de Catriel. Es buenísimo también, como empieza, como entra. Escuchá, escuchá. Amigo, la rompe este pibe. Si estos pibes llegan a ver mi video, necesito un videoclip de este tema. No, necesito un videoclip de este tema. Fuera de joda, necesito un videoclip de este tema, amigo. Fuera de joda. Tiene mucho flow, hermano, mucho flow. Esto es mi pregunta, quizá nunca haya respuesta. Pero a mi hambre de ganar eso no le molesta. Que sea difícil más si quiere redoblar la apuesta. Es que quiero esta vida, no me sirve otra. Sería como ver a Messi sin la pelota. Sería como aquel que sacrificó a su hijo. Porque en sus decisiones no fue tan prolijo. Y si sos Gil ya no me desquito. Estoy focus atendiendo mis asuntos. Soy un tipo disco, no me tildes de sencillo. Acá el billo es natural, no tenemos ni un truco. Canto retruco y no me rindo, dejo todo acá. Cuando lo hago, dejo claro mi totalidad. Que no hago esto por regales ni por falsedad. Lo hago por mí, por mis principios, eso es prioridad. Lo hago pa' que los míos gocen. Para que llame de su mejor esposo. Que va a pasar después, no me llamo a ser. Soy tan peculiar que mi rumbo no los descifra ni los dioses. Hermano, buenísimo. Es buenísimo, boludo. Es buenísimo. Amigo, me encantó el tema, eh. Fuera de jodas, chat. Aplauso para los pibes. Aplauso para los pibes que están empezando, amigo. Va, se tienen varios temas que están buenísimos. Pero esta, a mí me encantó, me encantó. Vamos a darle like, 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 like. Boom. Amigo, fuera de jodas, estos pibes van a ser unos buenos artistas. Van a ser unos buenos artistas fuera de jodas, amigo. A mí, mire, escuchen. Yo a Catriel lo conocí en el tema pasado, cuando reaccioné, amigo. Y ya escuchándolo, ya se siente, ¿entendés? Yo siento, obviamente sentís cuando uno va a ser grande, grande. Este Catriel, amigo, y todo lo de la, lo de la, ¿cómo se llama esto? De la banda, todos, amigos, todos van a crecer. Son unos capos fuera de jodas. Si llegan a ver este video, solamente este va a ir para YouTube. Esto, guacho, acuérdense, mide la palabra patrón. Estos van a ser unos grandes. Acuérdense, eh.